... Tras años de espera, los primeros pacientes ya han podido ser atendidos en el nuevo centro de salud de Elegido, que hoy ha abierto sus puertas. Estos pacientes destacan que es accesible y luminoso. En él se han invertido algo más de 5 millones de euros. Cuenta con 16 médicos de atención primaria y otros tantos profesionales de enfermería. Además, cuenta con pediatría, fisioterapia, matrona, trabajador social y, en breve, odontología. Dará cobertura a 23.500 tarjetas sanitarias. ¿Qué tal? Bienvenidos. Es nuestro asunto de portada en este jueves 28 de septiembre. Un centro de salud que llevábamos esperando casi una década y que va a desahogar ahora al de José Aguado I, que estaba asumiendo esos 23.500 pacientes. Pero este jueves también hablaremos de otro tipo de eficiencia, de eficiencia energética. De ella se ha hablado en el Palacio de Exposiciones a lo largo de la jornada de hoy. También lo harán mañana. Es León Clima Verde, una feria de profesionales del sector de la climatización, de la construcción, que ofrecen soluciones a los ciudadanos y que analizan posibles sistemas para conseguir esa eficiencia energética que permita reducir la factura de la luz o del gas. Hablaremos también de fraude en la importación de vehículos hasta 17 millones de euros. León ha sido una de las provincias afectadas por la red de fraude de IVA, de vehículos de alta gama, que ha desarticulado la agencia tributaria. 49 personas han sido detenidas, acusadas de defraudar 17 millones de euros mediante complejos sistemas para evadir el pago del IVA. Durante la operación se llevaron a cabo 14 registros en 11 provincias, entre ellas León, en los que se bloquearon 84 vehículos. Y en la página cultural hablaremos de danza, con la que el Auditorio Ciudad de León estrena su nueva programación de este semestre. Es a luz del espectáculo dirigido por Alfonso Ordóñez y basado en el poema de Silvia Plath, escritora fallecida a los 31 años, pero que consiguió dejar una gran influencia en el mundo de la poesía. La poesía precisamente se funde con la danza en este primer espectáculo en el que también participa la trompetista María Quiroga. En el tiempo de deportes hablaremos de baloncesto, de la cultural que ya prepara su próxima cita, el inicio de la complicada de la liga con una complicada salida achantada, el equipo que se quedó a las puertas del ascenso. La escuadra de Luis Castillo, con cuatro refuerzos, ha dado un paso adelante para pelear por el playoff en una liga EVA en la que se reduce el número de plazas para esta fase. El equipo leonés viene de ganar la Copa Autonómica ante Ávila. En la previsión del tiempo continúa la estabilidad y la mayor variación se va a vivir en las temperaturas máximas, que suben ligeramente. Las mínimas se mantienen y los cielos siguen despejados de forma general en toda la provincia. BUC Design León te avanza la noticia del día. Comenzamos el repaso a la actualidad en León Capital, donde hoy se ha estrenado el nuevo centro de salud de Elegido, tras una inversión de 5,2 millones de euros. Un edificio de 3.000 metros cuadrados que se esperaba desde hace más de una década y del que dependen más de 23.500 tarjetas sanitarias. Tendrá consultas de mañana y tarde, pero no servicio de urgencias. Tiene los detalles Elena Rodríguez. Desde las 10 de la mañana han comenzado a pasar los primeros pacientes por este nuevo centro de salud de Elegido en León Capital. A él se trasladan los pacientes y también los profesionales sanitarios que antes dependían de José Aguado I. En total, entre otros, aquí hay 16 consultas de medicina de familia, tres de pediatría, una de matrona y a partir de la próxima semana también habrá un profesional bucodental. Desde el centro de salud nuevo dependen más de 23.000 tarjetas sanitarias, los primeros pacientes encantados con la nueva instalación, por la que llevaban años esperando y de ella destacan sobre todo la accesibilidad. De este nuevo centro de salud de Elegido dependen ya las más de 23.500 tarjetas sanitarias que antes recibían atención en José Aguado I. Es un nuevo edificio de 3.000 metros cuadrados en el que se han invertido 5,2 millones de euros financiados con fondos europeos. Corresponde al que hasta ahora era José Aguado I, se ha trasladado íntegramente para acá y va a cubre la atención de unos 23.000 pacientes de León Capital. La plantilla está formada por 16 médicos de atención primaria y otros tantos profesionales de enfermería, tres consultas de pediatría, un fisioterapeuta, una matrona, un trabajador social y dentro de unos días también una consulta de odontología. Un nuevo centro de salud largamente esperado. Una gran alegría después de tantos años que llevaban demandando la apertura del centro. Bueno, pues ha llegado el momento de hoy y, bueno, pues es una satisfacción y un orgullo el poder ofrecer a la población de León un centro moderno. Los primeros pacientes han destacado sobre todo que se trata de un espacio luminoso y accesible. He venido para pedirle cita para mi padre. Le viene bien porque le queda más cerca que José Aguado, ya no tiene barreras arquitectónicas. Me dijo, eres la primera y que no hay que comparar con el otro porque realmente es una instalación muy guapa. Me encanta. Además vivo aquí al lado, fenomenal. Una de las peculiaridades de este centro de salud es que cuenta con 264 placas fotovoltaicas que generan electricidad suficiente para autoabastecerse. En el Hospital San Juan de Dios ya han estrenado el robot Da Vinci, una herramienta que permite realizar una cirugía mínimamente invasiva, lo que permite obtener mejores resultados con menos incidencia en el paciente, que tiene una recuperación más rápida. El Hospital San Juan de Dios confía en poder realizar dos o tres operaciones de este tipo al mes y evitar que los pacientes tengan que irse fuera. Lo han utilizado ya en la operación de un cáncer de próstata, la dolencia donde más útil es ya que se trata de una zona de difícil acceso dentro de la pelvis y con los nervios muy pegados. Este robot esclavo con cuatro brazos manejados a distancia desde una consola aumenta la precisión y la visión en la zona tratada, lo que aumenta el éxito de las intervenciones. Manejamos unos joysticks que reproducen los movimientos que nosotros vemos en la pantalla, que son los movimientos que realiza el robot y que tienen una mayor versatilidad que la mano humana, tienen unos mayores grados de inclinación e incluso una mayor rotación. La mano tiene una rotación limitada, nosotros podemos sacar la mano del joystick y el joystick o los brazos del robot van a tener más de 360 grados de giro, lo cual nos permite dar unos pasos muchísimo más delicados. Hablamos de otro tipo de eficiencia, 24 stands y dos días de formación e información pública sobre sistemas de eficiencia energética en climatización. Es León Clima Verde, una feria de profesionales del sector que también ofrecerán soluciones a los ciudadanos. Aunque la instalación de un sistema, por ejemplo, de aerotermia con placas solares, tenga un coste cercano a los 20.000 euros, la factura se puede reducir hasta en un 50% al mes. Con el precio de la energía por las nubes y las exigencias legales de Europa sobre eficiencia como telón de fondo, el Palacio de Exposiciones acoge la primera feria del sector de la climatización. Calderas más modernas, energía solar y nuevos sistemas de generación de calor, como la aerotermia o la geotermia, son parte de las soluciones que los ciudadanos pueden instalar también en sus hogares. La aerotermia porque es como la geotermia, pero más económica, ¿por qué? Porque en vez de coger la energía del fondo de la tierra, la coge del aire. El aire de momento es gratis hasta que nos pongan impuestos y entonces cogemos el calor latente que hay en el aire y lo transformamos en calor para nuestra calefacción o para producir agua caliente sanitaria. Una caldera de gasoil al uso, pues gastar la mitad, bien a gusto, o menos. Involucrar a los futuros profesionales en el desarrollo de un sector en auge es otro de los objetivos de la feria. Esta es una feria que está hacia el sector, pero también está hacia la sociedad. Mañana es público. Hoy se hacen tres máster, un masterclass viene la FP, viene después la ingeniería, las escuelas de ingeniería de los alumnos, con lo cual, vuelvo a repetir, es acercar a los estudiantes, acercar a la gente, a nosotros, a las empresas, que siempre me ha sido lo mismo. Hay que visualizar a las empresas, hay que visualizar para que nuestros alumnos nos conozcan desde aquí, no cuando acabe la carga. Las herramientas también se hacen verdes. Baterías que ofrecen una autonomía cada vez mayor, sustituyen ya a las conectadas por cable o que funcionan con gasolina. La sostenibilidad del planeta comienza con pequeños pasos que todos podemos dar en el día a día. La Universidad de León ha cubierto ya las 60 plazas para el hackathon que celebra el próximo 7 de octubre. Es una prueba organizada por la NASA y otras agencias espaciales, también la europea, que lleva haciéndose en Madrid y Barcelona 10 años y por primera vez sale a otras ciudades. La Universidad de León consiste en superar una serie de retos de diversa índole y el premio es un viaje a Cabo Cañaveral en Estados Unidos. León quiere aprovecharla para dar a conocer su talento y estabilizar esta cita en la ciudad. Tenemos la experiencia desde la universidad que nuestros estudiantes, los egresados, se colocan muy fácil porque la formación es muy fuerte y la verdad es que tenemos mucha gente colocada en muy buenos sitios. Otra cosa distinta es que se pueden colocar en León. Entonces lo que queremos es que esto sirva de ventana para el mundo para dar a conocer el talento que tenemos en la región. La Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Policía Nacional, dirigida por la Fiscalía Europea, ha detenido a 49 personas a las que se acusa de un fraude de IVA de 17 millones de euros en el mercado de coches de alta gama, para lo que presuntamente habrían constituido una red para la compra-venta de vehículos de este tipo entre empresas de Alemania y Portugal mediante complejos sistemas para evadir el pago del IVA. Durante la operación se llevaron a cabo 14 registros en 11 provincias, entre ellas León, en los que se incautaron de cuatro automóviles de alta gama, se bloquearon 84 vehículos más y también 55 cuentas bancarias, con un saldo de más de 500.000 euros, además intervinieron más de 240.000 euros. Este año se adelanta, del 5 al 8 de octubre se celebra en el Palacio de Exposiciones de la Capital, edición número 29 de la Feria de los Productos de León. La Diputación ha presentado hoy esta cita que contará con 96 empresas y diversas actividades, como Cocina en Vivo, Concursos, Degustaciones y el sexto concurso de Cortadores de Jamón de León, Agustín Risueño. Una cita ineludible para toda la provincia, en palabras del diputado responsable del área, Roberto Ayer, que se estrena en esta actividad. También se estrenan nueve empresas en la feria y se realizarán nueve concursos de diverso tipo. Es el mayor escaparate para la amplia despensa leonesa. Otra feria en León Capital ha comenzado ya, la de alfarería y artesanía, que este año celebra en la calle Ruiz Salazar y hoy ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas de San Froilán. En su edición número 43 participan 20 stands de otros tantos artesanos llegados de León, del resto de la comunidad, de Asturias, Madrid o Cantabria. Se podrá adquirir en ella cerámica y alfarería muy variada, tanto de uso como de decoración y joyería, de estilo creativo y tradicional. Permanecerá abierta al público desde hoy hasta el próximo lunes, 2 de octubre, en horario de mañana y tarde. El objetivo de esta feria es acercar al público los trabajos de estos artesanos que siguen teniendo su público en un mundo globalizado y de ventas en Internet. Hay minorías mayoritarias que hace que salgamos adelante. En este sector y en el sector del libro y en muchos sectores. Hay minorías mayoritarias que nos permiten mantenernos. Hay gente de nuestro sector que funciona bastante por Internet, pero hay mucha gente que busca la cercanía, el trato directo, la compra directa, la pieza para ti y solo para ti. Nos vamos a Albierzo porque Villafranca ha contado esta mañana con una visita de cargos públicos orgánicos del PSOE encabezados por el secretario general y portavoz en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca. Todos comprometieron apoyo para los proyectos que va a impulsar el regidor Anderson Batista. Tudanca dijo también que Villafranca tiene entidad suficiente para ser sede única de las edades del hombre y no compartirla con otra ciudad. Desembarco de cargos públicos y orgánicos del PSOE en Villafranca del Bierzo para arropar al alcalde Anderson Batista. Este aprovechó la ocasión para reclamar un nuevo acceso a la villa. Tenemos un fuerte empeño por sacar de la ruina en que se encuentran gran parte de todas nuestras infraestructuras y bueno, también quiero decir que volvemos a retomar otra vez la reivindicación, la lucha por conseguir una entrada para Villafranca que es vital, es vital para el desarrollo, para el futuro de nuestro municipio, de nuestro pueblo. El nuevo vial que permita la transformación de Villafranca también, ayudarla desde el punto de vista del tráfico, del urbanismo, de la seguridad vial y también del desarrollo en infraestructuras y económico. Un proyecto que lleva ya años durmiendo el sueño de los justos y que debe sufrir un impulso. En el punto de mira de la crítica por las políticas para Villafranca, puso el presidente de la Diputación al Gobierno autonómico. Me parece que por desgracia, me parece que por desgracia ha estado demasiado poco atendida en estos años por la administración que en este aspecto creo que es la más competente para desarrollar políticas adecuadas que es la Junta de Castilla y León. Villafranca acogerá la próxima edición de Edades del Hombre que la Fundación todavía baraja. Compartir con otra sede algo que perjudica, dice el secretario general del PSOE. Esa dispersión no ha servido para fortalecer las Edades del Hombre, todo lo contrario. Más bien la ha debilitado. Mientras el presidente del Consejo Comarcal reclamó apoyo para el abundante patrimonio con el que cuenta Villafranca. Hace falta una gran inversión, hay muchos edificios que necesitan adecuación, adaptación. La visita se cerró con un recorrido por la colegiata. Les contamos a continuación otros asuntos de actualidad ya en formato breve. Comercial Electrón y sus primeras marcas les avanzan los breves. La Academia Básica del Aire inicia un nuevo curso con récord de alumnos. 2.500 soldados que se formarán en los diferentes programas y ciclos impartidos en la base de la Virgen del Camino. El grueso de la formación serán los soldados de tropa y marinería, que suman más de 1.500, mientras que 775 cursarán sus ciclos para convertirse en suboficiales del Ejército del Aire y del Espacio, con formación militar y específica a través de ciclos de FP. La investigación sobre las causas del doble derrumbe en el viaducto del Castro, en la A6, ha revelado fisuras o discontinuidades en el interior de los mamparos que se desplomaron en junio del año pasado. Una investigación que sigue su curso hasta llegar a la base de la pila que se desvió tras el derrumbe. El objetivo es llegar a la cimentación para tomar muestras y estudiar las causas de los colapsos de los vanos, según el informe del Ministerio. La Diputación de León ha aprobado algo más de 2 millones de euros para la primera fase del Plan de Juntas Vecinales 2023. En ella se beneficiarán 386 entidades locales menores. Entre las obras se incluyen reformas de edificios públicos, mejoras en las redes de abastecimiento, rehabilitación de instalaciones municipales, ampliación de puentes, incremento del mobiliario urbano, canalizaciones de presas o acondicionamiento de calles. Es el momento ahora de saber dónde estará durante las próximas horas el radar móvil en León Capital. El radar móvil de la Policía Local de León estará ubicado a lo largo de esta tarde en Padre Isla, en la zona centro, en Santos Ovejero, en Doctor Fleming, en José Aguado y en Joaquín González Vecino. Bioleón te avanza los deportes. Este fin de semana arranca la Liga EVA y la cultural de baloncesto la encara con el objetivo de pelear de nuevo por el ascenso. Cuatro refuerzos han llegado al cuadro de Luis Castillo para dar un salto de calidad. Tras su triunfo en la Copa Castilla y León llega a la primera cita de la Liga el sábado en cancha de chantada. La buena imagen de la cultural de baloncesto con su triunfo claro en la final de la Copa Castilla y León ante Avila es la mejor carta de presentación para la Liga EVA que arranca este fin de semana. Ya no solo el partido de Avila sino toda la pretemporada. Han sido sensaciones positivas, contando todo por victorias, algo bueno, el partido amistoso contra Bonferrada. Y sí, la verdad que hay bastante buenas sensaciones para el inicio de la Liga. El cuadro de Luis Castillo ha dado un paso adelante con la llegada de cuatro refuerzos en una temporada en la que se pierde una plaza para el playoff y solo dos equipos podrán pelear por la fase de ascenso a la Leplata. Todavía si ya era difícil ascender en esta Liga EVA de tantos equipos y tantos grupos, pues todavía lo complica más el que ahora en vez de tres sean dos. Pero bueno, con ganas de competir cada partido y ver si podemos estar entre esos dos primeros. El año pasado lo vimos que en el momento en el que en esta Liga bajas un poquito el nivel, te condiciona mucho a nivel de resultados y de clasificación. Una Liga que empieza fuerte con visita el sábado al Chantada, el equipo que se quedó la pasada temporada a las puertas del salto de categoría tras dominar la fase regular. Mantiene el mismo bloque de los últimos años, va a ser un partido muy difícil, jugar en Galicia nunca es fácil y menos en Chantada, pero vamos a ir a pelearlo y a intentar ganar el partido. Primera cita para la cultu de básquet en Chantada antes de recibir ya en San Esteban en la segunda jornada a Obradoiro. Ha sido la mejor jugadora del fútbol leonés con una historia detrás que merecía protagonizar un libro. Ya es un hecho, esa historia real de Celsa García en un texto de más de 400 páginas con partes noveladas de la escritora Beatriz Abad. La vida de Celsa dentro y fuera de los terrenos de juego, desde el Puente Castro y el León Fútbol Femenino al debut con España, una joya, con crónicas de todas aquellas etapas, fotografías y anécdotas de la época. Se ha acabado, ya está finalizado y bueno, dices, jolín, yo pensé que este libro realmente solo se iba a leer en mi pueblo, pero es que ahora lo van a leer a lo mejor en Astorra, en Pufrara, en Madrid. Y dices, jolín, van a saber todo de mi vida, pero estoy muy contenta, muy ilusionada y esperando que se vendan muchísimos libros. Todo lo que escribían los reporteros, los periodistas, después de cada partido, los comentarios que se hacían, las entrevistas que le hacían, eso ya es todo pura realidad. Y luego una última fase que vuelve a ser un poco no novelada, sino la opinión que tiene la gente que la quiere, y hay mucha gente que la quiere. El Museo Diocesano y de la Semana Santa acoge la exposición del Centenario de la Cultural, en la que destaca una maqueta del viejo estadio Antonio Amilivia de Luis García, junto a otra del actual Reino de León. La muestra recorre los momentos de luces y sombras en diferentes periodos, desde la fundación del club en 1923. Fotografías, camisetas de las diferentes épocas, fichas o las alineaciones, especialmente recordadas en las etapas de Primera y Segunda División, son algunos de los elementos más destacados de Expo 100. Neumáticos Kilómetro Cero les ofrece la información del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana viernes cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos de nubes bajas en el norte de la provincia. Las temperaturas mínimas, con cambios muy ligeros, las máximas subirán también ligeramente. Los vientos de componente variable serán flojos en general. Tendemos a acumular objetos que muchas veces con el tiempo acaban en la basura y el almacenaje es más sencillo si se dispone de un espacio. Por eso últimamente se ha estimulado el negocio de los trasteros de alquiler. Abrimos la puerta del trastero para desempolvar todo lo que guardamos, torres de cajas. Cosas que no sirven para nada. Ropa o bien en sedes que ya no utilizas. Esa acabas de comprar una televisión y tienes una caja enorme, pues ahí va el trastero. Pero no siempre caen en el olvido. También de esta semana he sacado una tostadora y un cinto de planchado. Con el espacio que tengo me apaño, si no, pues meto menos cosas. Y los que no tienen se buscan la vida. Lo he hecho muchísimo en falta, aunque también te digo una cosa, ahora con Wallapop te sirve de trastero. No tengo trastero y me gustaría tenerlo. En ese caso puede recurrir a lugares como este, un pasillo infinito lleno de trasteros. Los alquilan. Ha crecido mucho los espacios de trasteros. Está desde el trastero sencillo, que es el que es para guardar cacharros que no les caben en casa porque no tienen trastero, hasta los que los utilizan para hacer mudanzas. Los más sencillos están sobre los 30 euros. Este cliente lo acaba de alquilar. Está montando una estantería para dejar ahí sus cajas. Perfectamente aquí, con 8 metros cuadrados, te sobra para meter bien colocado y bien en condiciones, te sobra. Espacio codiciado para guardar las cosas a buen recaudo. Nos despedimos desde el Auditorio Ciudad de León, que abría ayer con Danza, la programación cultural de este próximo semestre. En concreto con A Luz, el espectáculo dirigido por el leonés Alfonso Ordóñez y basado en un poema de Silvia Plath, escritora fallecida a los 31 años, pero que llegó a generar una gran influencia en la poesía. En esta puesta en escena, cargada de magia y de esa poesía, también colaboró la trompetista, también leonesa, María Quiroga. Con una pequeña muestra de lo que se disfrutó en el Auditorio Ciudad de León, nos despedimos. Gracias por su atención. Adiós. 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 Adiós.